El momento ha llegado para el valiente príncipe Ivan Doe para embarcarse en su heroica aventura a... ¡Ay, no te vayas! Por favor, mami, ahora no. Conoce a Ivan Doe. Él no es fuerte. ¡Ahí está! Y quizá no es muy inteligente. El príncipe Ivan Doe no necesita que lo salven, él hace la salvación. Pero justo eso lo hace el mejor héroe. Las heroicas aventuras del valiente príncipe Ivan Doe. En Cartoon Network y HBO Max. ¡Gracias!